Una de las mayores incomodidades para los usuarios de la energía eléctrica son las desconexiones, acciones que generan la suspensión del servicio ya sea de forma programada o no programada. Estas suspensiones pueden causar molestias entre los usuarios, como por ejemplo... ¿Por qué hay desconexiones del sistema de energía eléctrica? Bien, hay cortes de energía que por ser no programados no tenemos suficiente tiempo para informarle a los clientes. Son situaciones ajenas que debido al daño o al daño inminente sobre una mayor infraestructura o el peligro que exista sobre las mismas personas, tenemos que suspender el servicio en determinadas áreas o sectores. En el caso de las desconexiones programadas, esa labora una estrategia de comunicaciones entre diversas dependencias de la empresa. Es un trabajo conjunto y coordinado para anunciar dichas desconexiones a través de comunicados y ruedas de prensa, reuniones con grupos de interés, avisos de prensa, llamadas telefónicas y correos electrónicos, entre otros. Estos llamados se hacen con suficiente anticipación para que se puedan realizar los trabajos necesarios que permitan mejorar la infraestructura y minimizar las suspensiones del servicio a futuro. Dentro de esas desconexiones programadas, la idea es minimizar el impacto sobre los clientes. Uno, si se les va a quitar el servicio, se les avisa previamente ocho días antes, más o menos, en ese promedio está. Y la gente ya está enterada cuando uno llega a trabajar y no hay ningún inconveniente con ellos. En el caso de las desconexiones no programadas. Las desconexiones no programadas se realizan por fallas en la infraestructura eléctrica o por eventualidades que bloquean el servicio o lo interrumpan. En estos casos, esa coordina cuidadosamente las maniobras que restablecen la energía eléctrica con la mínima afectación de sus clientes y usuarios y por el menor tiempo posible. Pero ¿a qué es debido? A que algún animal esté sobre la red, a que falle algún elemento en la infraestructura eléctrica, bien sea por un colapso de un vehículo sobre estructuras, posterías, que hayan derrumbes, que hayan deslizamientos. Bueno, debe ser también a fenómenos naturales que hacen que colapse la red eléctrica. En este sentido, las desconexiones no programadas son tan inconvenientes tanto para los clientes y usuarios como para eso. Ante estas desconexiones que no son programadas con tiempo, se ven afectados los clientes. Para la empresa, un corte de energía significa primero que disminuya la imagen corporativa de la empresa. En una pérdida para la empresa, sencillamente estamos hablando de, por minuto estamos hablando de millones de pesos. Finalmente, ESA agradece la confianza de las comunidades en las que se llevan a cabo estos trabajos que permiten a la empresa brindar un servicio de calidad y cumplir con su propósito superior de construir territorios sostenibles y competitivos.